Soy bohemio que sufre intensamente La amargura de un mundo desconsuelo Y no renuncio jamás del agua ardiente Porque solo el licor es mi consuelo Y no renuncio jamás del agua ardiente Porque solo el licor es mi consuelo Aunque me has que morir No dejaré la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida El licor es el único consuelo Para todos los tristes de la vida Que vagamos en rumbo en el sendero Buscando una ilusión de parecida Que vagamos en rumbo en el sendero Buscando una ilusión de parecida Aunque me toque morir No dejaré la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Si no atraco de hermosa cantinera Seré su amigo y seguro confidente Aunque solo la copa me enamora Cuando la veo repleta de agua ardiente Aunque solo la copa me enamora Cuando la veo repleta de agua ardiente Aunque me cueste morir No dejaré la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida